Shani, Tosti, Kufi, Ata y Mitre Quitando Jerónimo soy J.P.L.I. Rojo Tu puta está guay pero ella tiene piojos Cuando veo mi tricen me salen los ojos Yo soy fan de Drake, J.P.L.I. Rojo Entrando en la party yo soy J.P.L.I. Rojo Pensé que eras real pero eras un trampa antojo Tal vez solo aparezco como J.P.L.I. Rojo Ahora eso son fachas puta y antes eran rojos Antes eran rojos y ahora ya no hay nada que hacer Me la sube el pelirrojo puta yo Más el Drake, perca, 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 perca Y ahora tú qué vas a hacer Ahora estoy en todas partes y antes no me querías ver Follando menores como J.P.L.I. Rojo Comiéndome tranquis como J.P.L.I. Rojo No me tienes puta Ni en joder con los bomberos Los mató como si fueran piojos J.P.L.I. Rojo se ha quedado loco Después de probar un hash del moroc Se ha quedado loco A tu puta de guito Haciendo dinero como J.P.L.I. Rojo Follándome a tu puta como J.P.L.I. Rojo Comiéndome los pelos de los huevos como J.P.L.I. Rojo J.P.L.I. Rojo se ha quitado loco J.P.L.I. Rojo se ha quitado loco Y lo ha vuelto a hacer Se ha comido una percocet J.P.L.I. Rojo Que estás haciendo este mal Te vas a quedar subnormal J.P.L.I. Rojo J.P.L.I. Rojo J.P.L.I. Rojo J.P.L.I. Rojo J.P.L.I. Rojo J.P.L.I. Rojo J.P.L.I. Rojo